Tengo por aquí, señores, hablando de la patria, que vengo en chisme, porque tengo un videito de alguien que pasó por una institución del Estado y vio muchas banderas, como es normal, es el ministro de la patria, se hace honra a la bandera. Y vean, señores, ese videito y lo que voy a ponerle luego del video, a ver si ustedes notan que en ese video lo que están haciendo es odiando esas banderas, el escudo. Vamos a ver ese video. Señores. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Ya yo le he hablado de eso a ustedes en otras ocasiones. Y a veces interpretan que uno anda inventándose cosas. Pero a raíz de eso, alguien le preguntó y le dijo a ese señor que grabó ese video, que qué era eso. Y miren la foto ahí que le estoy compartiendo, para que nadie venga a decir que yo estoy inventando. Esa bandera, que ustedes están viendo en esa foto, no tiene escudo. No tiene el escudo, tan significativo para nosotros. Y eso nos llama la atención. Cuando se le preguntó a esa persona, respondió esto. Escuchen ahí. Sí, esa es aquí, en la base de San Isidro, aquí, en la casa de los guardias. Base de San Isidro. Después, nosotros somos chismosos. ¿Cuál es el significado y el motivo de eliminar el escudo nacional del centro de nuestra bandera? ¿Ustedes creen que eso va a pasar desapercibido entre nosotros, los dominicanos, celosos y vigilantes de nuestros símbolos patrios? ¿Ustedes creen en eso? Tengan cuidado. Tengan cuidado, porque nosotros no estamos en esa. Para nada.